¿Te pasa algo? Es que tengo una cosa aquí atravesada en la garganta y no puedo más Venga, mi hija, ¿y ustedes están seguros que es a causa de la planta? ¿No tendrá que ver algo en eso? ¿Alguna irresponsabilidad de los trabajadores? Oye, oye, ¿qué van a hacer con la arena que llegó? Ya veremos Oye, ¿cómo que ya veremos? ¿Entonces se van a arrobar toda la arena que está aquí, compadre? Un pato de desmantelimiento, compadre, déjame otro mío Son demasiados los silencios El dolor y la mentira se han apoderado De todo lo que fuimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!